El billete de 500 pesos. Pablo, con el rostro abatido de pensar, se reúne con su amiga Laura en un bar a tomar un café. Deprimido, descargó en ella sus angustias, que el trabajo, que el dinero, que la relación con su pareja, que su vocación. Todo parecía estar mal en su vida. Laura introdujo la mano en su bolso, sacó un billete de 500 pesos y le dijo. ¿Quieres este billete? Pablo, un poco confundido al principio, le contestó. Claro, Laura. ¿Son 500 pesos quien no los querría? Entonces Laura tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta hacerlo una pequeña bola mostrando la estrujada pelotita a Pablo, volvió a preguntarle. ¿Y ahora, lo quieres también? Laura, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 500 pesos. Claro que lo aceptaré si me lo das. Laura desdobló el billete, lo tiró al suelo y lo restregó con el pie, levantándolo luego sucio y marcado. ¿Lo sigues queriendo? Laura, sigo sin entender a dónde vas, pero es un billete de 500 pesos y mientras no lo rompas, conserva su valor. Pablo, debes saber que aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la vida te arrugue o pisotee, sigues siendo tan valioso como siempre lo has sido. Lo que debes preguntarte es cuánto vales en realidad y no lo golpeado que puedas estar en un momento determinado. Pablo se quedó mirando a Laura sin atinar decir palabra alguna, mientras el impacto del mensaje penetraba profundamente en su cerebro. Laura puso el arrugado billete a su lado en la mesa y con una sonrisa cómplice agregó. Toma, guárdalo, para que te acuerdes de esto cuando te sientas mal, pero me debes un billete nuevo de 500 pesos para poderlo usarlo con el próximo amigo que lo necesite. Le dio un beso en la mejilla y se alejó hacia la puerta. Pablo volvió a mirar el billete, sonrió, lo guardó y con una renovada energía llamó al camarero para pagar la cuenta. ¿Cuántas veces dudamos de nuestro propio valor, de que realmente merecemos más y que podemos conseguirlo si nos lo proponemos? Claro que no basta con el mero propósito. Se requiere acción y existen muchos caminos. Trata de contestar a estas preguntas. ¿Qué tal? ¿Mal? No te preocupes. Ninguno de nosotros recuerda a los titulares de ayer. Los aplausos se van, los trofeos se empolvan. Los ganadores se olvidan. Ahora contesta a estas otras. 1. Nombra 3 profesores que te hayan ayudado en tu formación. 2. Nombra 3 amigos que te hayan ayudado en tiempos difíciles. 3. Piensa en alguna persona que te hayan hecho sentir algo especial. 4. Nombra 5 personas con las que disfrutes pasar tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Te fue mejor? Las personas que marcan la diferencia en tu vida no son aquellas con las mejores credenciales, con mucho dinero, o los mejores premios. Son aquellas que se preocupan por ti, que te cuidan, las que de muchas maneras están contigo. Reflexiona un momento. La vida es muy corta. ¿Tú en qué lista estás? ¿No sabes? Déjame darte una ayuda. No estás entre los famosos, pero sí entre los que recordé para enviarles este mensaje. No estás entre los famosos, pero sí entre los que recordé para enviarles este mensaje. No estás entre los que recordé para enviarles este mensaje. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.